Los deportistas más destacados del 2023 fueron homenajeados este domingo 10 de diciembre en la gala de premios Esfuerzo y Gloria que realiza el Instituto Salvadoreño de los Deportes de El Salvador, donde los atletas compiten en 14 categorías. Hoy, en la segunda edición de los premios Esfuerzo y Gloria, es el último de los cuatro ejes principales que desde el Instituto Nacional de los Deportes buscamos para profesionalizar el deporte. Herbert Aceitunio de Parapowerlifting e Ivonne Noches de Patinaje fueron los ganadores de la noche al recibir el premio a deportistas masculino y femenino de 2023. Noches suma su segundo galardón de este tipo, ya que el año pasado también fue ganadora de este reconocimiento. Ambos recibieron una camioneta del año en reconocimiento a su destacada participación deportiva. Primeramente agradecido con Dios, que me ha dado la oportunidad de estar acá, mi madrecita, que es un milagro fundamental. A todos ustedes, y pues gracias por creer en mí, la verdad que de una u otra manera yo creo que todos sumamos ese ánimo, y lo importante es que no se representa a Herbert Aceitunio internacionalmente, se representa a todo El Salvador. No, me siento muy feliz por haber ganado ese premio, es el máximo premio a nivel nacional, entonces me siento muy contenta por eso. Obviamente uno se plantea pues los objetivos en el deporte que está practicando, obviamente ya me he planteado todo lo que quiero lograr este año o que viene. Durante la gala se entregaron más de 40 mil dólares a los atletas ganadores de las categorías. Esa cifra se dividió en 2 mil dólares para los premios individuales y 6 mil dólares para las elecciones por equipo, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.